hola amigos como están ustedes muy buenos días el día de hoy acompañado de nuestro amigo eddy de nuestro amigo jimber vamos a buscar de todo bonitos corvinas por hay cabrillas que es algo que está buscando nuestro amigo de desde hace buen tiempo como nos irá el día de hoy no lo sabemos amigos es que deseenos bastante suerte y y y y y y ¡Gracias! 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 Estamos con la Crimson de Taigual, amigos. Ya vieron la primera corvinita. Con el Magnum de Sukhoi. Pero ha picado bastante cerca. En este revoltijo que ven ahí. Ahí ha picado. Voy a probar este pequeño jig de un solo anzuelo para evitar traba. Y para buscar la corvina en un punto muchísimo más lejano. Vamos Corvinasa. Yo sé que puedes estar por ahí dando vueltas. Vamos a jugarle con tirones. Y si no pica buscamos otro sitio, muchachos. ¡Está feo! ¡Está feo! ¡Está horrible! ¡Lleno de trabas! ¡Lleno de olas! Pero puede haber corvina grande. ¡En algún momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A otro sitio! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mierda de sitio! Nada amigos. He estado en este punto. Buen rato le he lanzado un mino GIF. Y he terminado lanzando este vinilo y tampoco quiere nada. A seguir intentando en otro lado. Primer round derrotados amigos. El gran Eddy. Triste. El gran Jimber acaba de perder un señuelo con los haracantes. El gran Jimber ha pasado como Van Damme. El día pasado como un teletubio gordo. el gran Jimber. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Amigos, son las ocho de la mañana. y así un calor infernal como será los 11 que vamos a desayunar el día de de panada de cabrilla y los vasos está agonizando derritiendo apenas son las 8 de la mañana 8 de la mañana, imagínate 2 del día pero ya tenemos angochaditos fecha de vencimiento del año 2021 esto tiene que darles una semana agarra la empanada de jeve de verdad es una chalón que te ha vendido que ha pescado seco mhm 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 vamos a empezar con este de aquí y vamos a ir cambiando si es que hay cabrillas y nos vamos a quedar sin almuerzo hola qué hace en serio y en serio sentiste el verdadero terror y no nos picaba nada o en serio y está entonces vamos amigos si se puede que sí 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 pensé que era traba pero no era cabrilla vamos ahí está la cabrilla ahí está la cabrilla oye un bonito lo siento no puede ser ya está destripado ya lo siento bonito una chauchilla de bonito qué hacemos eddy lo regresamos para los para que alguien se lo coma ahí abajo lo siento si es que ha picado ese bonito puede ser que haya otros depredadores pelágicos encima de la superficie así es que vamos a probar mino vamos a probar este honor y al vamos a ver si es que hay algún depredador rondando la zona alta vamos a ver si es que hay alguno pique de una vez la cabrilla la cabrilla la vamos a dejar descansar un rato la única esa que le ha picado a eddy y se ha escapado ahí está ahí está ahí está vamos bonito tengo fe de que puede haber un bonito grande por acá vamos a ver amigos acabo de perder mi vinilo colitita de chanchito vámonos no hay nada amigos el rostro de la decepción el rostro de la derrota el rostro de la cabrilla que fue vencida que fue vencida vamos Tithail miren lo que me ha hecho una yayita por armar líderes salto el snap con estas puntitas que ustedes ven aquí me hizo una herida profunda una recogida lineal y la colita del vinilo va a trabajar va a trabajar casi solo vamos Corbinas danos el premio de honor porque las cabrillas no quisieron por nosotros en este día tan maravilloso se me rompió el señorito a casa cerquita voy a tratar de rescatarlo está en plena marea llena hoy avisa dónde está dónde estás dónde estás en el no lo veo ese es el problema blanco 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 has cogido una buena sandía no? está buena no? se llama Corbin voy a comer sandía voy a comer sandía el gato observen amigos el agua está amarilla color desagüe tenemos dos opciones o bajamos a ver que hay o buscamos otro punto pero la verdad que bajar este punto así es bien complicado no sabemos qué hacer amigos decidimos alzar a pesar del aguaje vamos a probar porque ya es tarde la verdad son las cuatro y media del 25 de enero vamos amigos vamos si tiene que picar ¿tienes? fuera traba ¿tienes? habla gran jimber no sabe si tiene un peso o una mal agua ay sí sí una corvina amigos la primera corvina de su vida se desenganchó tiene que liberarla porque no cumple con la talla con una de las cosas no parece jajaja 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 bueno es la de Corbinos Gigantes jajaja 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 bien ahí bien ahí buena jimber tu primera corvina acomoda el triple a tu vinilo acomoda el triple de la colita con el tibio rojo amigos de chuyinoya ahí está, oye, ha picado, ha picado una chica, chiquita ha picado capaz haya pura chiquito nomás tienes? hay gran jimber tiene otro grande chica hay gran jimber tiene una otro llaverito así va a llegar a los 100 kilos buena jimber que? sin dios mas derrotados imposible amigos que estamos pagando hoy? que en el equipo está lloviendo y de acá mucho calor va a dar fiebre del cambio de temperatura que hacemos amigos? no sabemos que hacer hoy un día más derrotados es que no podemos irnos por el parque amigos nada de pesca y para concha en través de aguaje medio verde amarillento que han visto ayer hemos ido a la playa de acá al costado y lo mismo ya saben si les gusta el contenido compartan por favor nos vemos en la siguiente aventura chao Edi chao chao Jimber por lo menos jimber ha pescado sus primeras por villas de juguete pero no importa chao 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 bueno amiguito no amigos mas derrotados no podemos estar oye gran jimber tiene una va edi como lo parto así o la rodaza así o así nomas chao agarte una empanada pásale una empanada el te haya comprado y no le dan empanada chicho estoy botando acá come con chat vuelve a regresar y vuelve a pasar jajaja jajaja vamos por tus hermanos las cabrillas vamos a buscar de todo bonitos corvinas por ahí cabrillas porque eso le gusta a nuestro amigo eddie las últimas salidas con mi amigo eddie están así medias medias saladas así que vamos a hacernos una limpia amigos voy a bañar a mi amigo en chuchuaseo jajaja jajaja después de hacernos una limpia volveremos a salir con nuestro amigo eddie mientras tanto me voy a otro lado mientras tanto me voy a otro lado jajaja 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 tienes que devolverlo jajaja 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 o